Ok, vamos a ver lo que es un video de introducción a lo que es la derivada. Ahora, antes de iniciar la explicación, quiero recomendarles que vean los videos de introducción a la pendiente, que es la pendiente de la recta. Es importante dominar el concepto de la pendiente. Tanto cuando una pendiente es positiva, negativa, indefinida, cuando es cero, la dirección que lleva la recta. Todo eso es importante manejarlo antes de entrar a este concepto de la derivada. Ahora, estas dos pequeñas gráficas curvas, acá, las hice para repasar un concepto. Está lo que es una recta tangente, que es la que corta a la curva en más de un punto, disculpe, la recta secante, y la recta tangente es la que corta, o la que pasa, pues, la que toca la curva en un solo punto, acá, un solo punto. Aunque parecieran más, pero es un solo punto. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es como la pendiente que tiene la curva en un punto específico. Ahora, ¿cómo les explico eso? De la siguiente manera. Supongamos que aquí hay una recta. Esta es una recta secante, ¿verdad? Que tiene un punto acá y un punto acá. Este punto tiene coordenadas en X y tiene coordenadas acá en Y, al igual que este punto. Acá, y tiene coordenadas acá, X y Y. Ahora, si esta recta, que es una recta secante, si yo, este punto de la curva, yo lo voy acercando a este, recordemos, ¿verdad? Que aquí hay una distancia en X, aquí hay un delta X, y aquí hay una distancia en Y, que le podemos llamar delta Y, ¿verdad? Entonces, recordemos que la pendiente que está dada por M va a ser igual a la variación en Y sobre la variación en X, ¿verdad? Que es la variación, esta distancia de acá que se mueve, ¿verdad? Que está aquí, sobre la distancia que está aquí. O sea, la distancia que recorre el punto de aquí a acá, o sea, esta distancia. Ahora, si este punto, en vez de estar aquí, estuviera por acá, y yo trazo otra recta secante, si ustedes se fijan aquí, aquí hay una distancia en X, y aquí hay una distancia en Y. Entonces, aquí hay un nuevo delta X, más pequeño, y aquí hay un nuevo delta Y. Entonces, la dirección que tiene esta recta, que es la pendiente, es diferente que la que tiene esta. Ahora, si ese punto, en vez de ahí, lo ponemos acá, va a haber un triángulo bien pequeño, el delta X es bien pequeño. Entonces, ¿la derivada está dada por quién? Si, llamémosle a la curva en rojo, una función f en X, una función f en X, entonces es f en X. Ahora, esta que está acá, abajo en el denominador, lo que va a estar, que es esto de acá, lo del denominador, va a ser el delta X. Ahora, la derivada está dada por el límite, cuando el delta X tiende a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el delta X se debe ir acercando, hacia la izquierda, hasta ese punto específico. Entonces, la derivada es el límite, cuando el delta X tiende a cero. Pero, de F, si a esto que está acá, le llamamos, llamémosle X al primero, llamémosle acá un X1, un X2, ¿verdad? Esta distancia que está aquí es el delta X cuando se va acercando para acá. O sea, que el delta X va a tender a llegar a este punto, va a tender a cero. No va a ser cero, sino que tiende a cero. Bueno, veamos también el video de introducción al límite, para que entendamos mejor el concepto. Entonces, esta función acá, Y, llamémosle acá Y, y aquí llamémosle Y más esta distancia de aquí, que es delta Y, llamémosle H a esta distancia, que está acá. Entonces, de F, F en X sería la función en cualquiera de estos puntos. Pero aquí, la función sería F en X más H. En este punto de acá, para Y, la función está aquí en X, ¿verdad? Que es el X1 más esta distancia que está acá, que le podemos llamar H. Entonces, esta distancia H, o que le hemos llamado delta X, sería F en X más delta X. Esta es el punto, este de acá. F en X más el delta X. Y esta que está aquí, que es Y, que es lo mismo que decir F en X. F en X es el primer punto de aquí, porque es X1. Y este X sub 2, que sería la distancia delta X, más esta distancia X, que está aquí, menos F en X. Cuando el delta X tiende a 0. ¿Verdad? Entonces, esta es lo que es la definición de derivada. Ahora, para entenderla de una manera más conceptual, por ejemplo, si yo hago un recorrido por esta curva así. La derivada es la dirección o la pendiente de la recta en un punto específico. Si yo me detengo en este punto, mi dirección es esta. Pero si yo sigo aquí y me detengo aquí, mi dirección ahora es esta. Y si yo continúo y estoy aquí, mi dirección ahora es esta. Y si yo continúo y voy aquí, mi dirección ahora es esta. Entonces, la pendiente es la dirección que tiene la pendiente en un punto específico. Por eso es que se le pone el límite cuando el delta X tiende a 0. Bueno, espero que este video le haya servido de ayuda. Hay muchas reglas para derivar la regla de la cadena, etc. Hay muchos tipos de derivadas que lo vamos a ver después. Pero sí, lo importante es que usted entienda que la derivada es como la pendiente de la recta. Que es esta fórmula. Para calcular el Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero esa fórmula se ocupa en una recta que tiene una sola pendiente. Pero en el caso de una curva, que le queremos ver la derivada de una curva, es eso. Es la pendiente en un punto específico. Eso sería la explicación de lo que es el concepto de derivada. Vamos a poner acá otro pequeño informe. Entonces, si yo tengo aquí esta curva, recuerden, este punto mi dirección es para acá. Y aquí va para acá. Y aquí para acá. Y aquí va hacia acá. Y aquí hacia acá. Y aquí ya viene hacia abajo. Y aquí hacia abajo. Ahora, en estos puntos donde la pendiente crece, estos puntos la pendiente va a ser positiva. Aquí ya cuando empiece a bajar va a ser negativa. Ok, repasemos el concepto de la pendiente. Mire el video nuevamente. Y espero que le haya servido de ayuda.